¿Algo cabrón? Dos minutos ¿Y qué hago, Rocío? ¿Le dije la moto o yo? ¿Y fue hasta el caballero? Dos minutos Dos minutos y dos Vale, 1.58 Es que la tienda de hoy A ver, el patrullero en el nevado Que diga ¿Cuál te gusta más? ¿El patrullero en el nevado? ¿El chico o la chica? ¿Cómo? ¿El patrullero? Sí ¿El patrullero o la cima moderna? No, Ártica La Ártica, pues patrullero moderno Es que yo Prefiero Siempre he preferido La blanquilla de chicas Pero no sé Prefiero la de El digibop ¿El digibop te gusta? Sí A mí no me gusta nada, tío Es que la pierna O sea, la parte de abajo No sé Está todo gordo ahí La falda no le pega No sé Un minuto A ver qué hay Me voy a comprar algo Si me gusta, me compro algo Un toque de dos Yo también A ver, me compraré Claro, yo me compraré algo de mil o algo, ¿eh? Tampoco No, ya, ya Yo me compré de 800 de mil también 1200 como mucho 1200 máximo, tú Porque me voy a comprar Bueno, 1500 máximo, en verdad Si me gusta mucho, mucho Porque tengo mil pavos ahora Más Y luego, si me gusta una king de algo Me compro el paquete rompeola, ¿sabes? El pack de inicio de 5 euros 15 segundos Se viene Código a los dedos 5 4 ¿Estás grabando? Sí, sí, sí Vale Cambiamos de tienda Cambiamos de tienda Que salga el guapo, tío Tampoco Tampoco Bueno, el ciudadano X Podía salir Cosas mejores Bueno, el rey no tiene su pase Pero el ciudadano X Mira al ciudadano X, tío No me gusta nada Es que no me gusta ni un pico ni nada A ver, este está guapo El baile este El cascapistas Pero No, yo no me gasto No me gasto yo ese dinero Claro, yo tampoco ¿Sabes? Pero no me ha gustado nada, tú ¿No te gustan las princesitas y yo? Tampoco ¿No te gustan las princesitas de Disney? ¿Cuál la...? No, no me gusta, tío Venga, vamos a jugar algo, tío Va, va, va Joder, me quería comprar algo, te lo juro Venga, pues cerramos a la tienda de mañana Ahí, mira la polvorona No, tampoco La polvorona A ver, sin casco Puede molar No ¿Qué va? No me gusta Buah Esta tienda es peor que la anterior, eh Mira que es difícil Venga, vamos a jugar algo, ¿no? Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, ya pone esta skin Que me encanta ella Buah, qué rabia Me quería comprar algo, tío Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos